Los transportistas son uno de los sectores sensibles, pues se enfrentan a diversas actividades, dígase contingencia epidemiológica, hidrometeorológica y el transporte de pasajeros. Aún así, sin contar con un parque de carros en óptimas condiciones, en este costero territorio pilonense. En estos momentos estamos cubriendo cinco rutas fundamentales, que es la ruta de Bayamo y de Manzanillo, la ruta de Pilon al Entronque y la ruta de Pilon a Nuevo Mundo y Pilon a Mostra. Tener un sistema de transporte técnicamente avanzado, eficiente, seguro y confortable, son las mayores aspiraciones de los trabajadores de esta UEB en Pilon. Nosotros hoy tenemos las condiciones de alistar el 95% del parque vehicular de este centro. Tenemos solamente de los 34 medios uno que está propuesto para baja, que no es posible recuperarlo, pero el resto de los medios están en condiciones de recuperarse y están prácticamente el 85% listos para ser impresionados por el FICAP, para que reúnan las condiciones para trabajar. Solo depende de esto los neumáticos y las baterías. Desean lograr autofinanciarse y satisfacer de modo oportuno los crecientes tráficos de pasajeros que imponen el desarrollo económico y social actualmente. Nosotros estamos trabajando en función de garantizar un servicio lo más favorable que satisfaca las necesidades de la población y bueno, en la intención, como anteriormente explicaba, de alistar los medios de transporte para cuando llegue el neumático que se está evaluando que debe llegar en el próximo mes para los vehículos de la montaña, de incrementar la ruta de montaña, que nos daría también un mayor ingreso económico y nos podría alcanzar el resultado favorable en la economía de la entidad. Ellos trabajan seguros que complacerán dentro de lo posible la demanda de la población de este sudeño municipio de Granmense. Vilma Vilén Hernández, en directo. Gracias por ver el video.